Fragile, anti-tip-tip-fragile ¡Soy a mi fler! Anti-tip-tip-fragile ¡Soy a mi fler! Anti-fragile, anti-fragile Tú me levantas y caigo Me puse sin control Esas mentiras no puede creer Ya no me dañarán Cree que nadie está hablando Viendo que siento un daño Quiere que yo me déjume Creo más que ante la piel y el fin Como leona te levanto Caminando por la frente en alto La gasolina te volgando Porque todas las llamas me levanto No hay zapatos no me olvidaré Esta pasión yo siempre la tendré No soy destino el sol que hay en mí No creo que es su batalla No, solo subiré Toda la que quiero conseguiré Tú me rendiré Tanta, canta, canta, canta No hay nada que perder Me resumen, vale solo sobre siempre Fight a be pocket, man Toda la pregunta Toda la pregunta I hope you're getting 울it vientre unching Toda Toda la pregunta Es que me pide mamá No quiero, no quiero, me controles Hoy voy a ver mis campeones Yo que mi amor Como aerona me levanto Caminando todas desde en alto Las bolinas estoy volcando Porque en todas las llamas me levanto Ay, de zapatos no me olvidaré Esta pasión yo siempre la aprendé No su vestido es lo que hay en mí No perderé esta batalla No sabes subir No perderé este Y enhancing Si queremos agradecer Queremos vergüenza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!